¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Jonathan Estrada, esto es Mesa Política Centro Maya Quintana Roo y estamos haciendo una edición especial porque hoy 4 de mayo del 2023 y hace unos momentos mi querido amigo y hermano Eliseo Baena Adame estuvo en una reunión con la Presidenta Municipal María Hernández Presidenta Municipal de Felipe Carrillo Puerto, que convoca por medio de la Comisión de Desarrollo Urbano el regidor Hugo Flores Vega y quise hacer esta entrevista, o quisimos hacer esta entrevista precisamente para hablar sobre qué pasó, qué sucedió y qué sucederá. Definitivamente, buenas tardes amigos y amigas que nos siguen. Yo creo que ha sido acertada la decisión, primeramente bueno, de la Presidenta Municipal de convocar a los expresidentes municipales, pero también no hay que soslayar esa acción del regidor Hugo Flores de conjuntar esfuerzos con los expresidentes, compañeros, y presidentes municipales y traerlos precisamente aquí a su casa. Gracias Hugo por permitirnos estar aquí en tu casa. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, Jonathan, me da mucho gusto que, bueno, saludos a todo tu auditorio y siempre es un gusto poder estar contigo. Yo tengo una duda, o sea, fue una reunión de la Presidenta y del regidor de la Comisión de Desarrollo Urbano, sobre texto del tema de la puerta o ventana al mar de Felipe Carrillo Puerto, que es por mi hija chico, no tengo entendido. Pero, este, ¿de qué habló Hugo en la reunión? ¿De qué habló el regidor Hugo? Bueno, primeramente la parte primordial y principal es la reunión de expresidentes, ¿no? Los homólogos, nuestra Presidenta Maritana Hernández y los expresidentes que a lo largo de la historia de Felipe Carrillo Puerto han gobernado nuestro municipio. ¿En qué entro? Bueno, todos sabemos que Carrillo Puerto ha sido el centro primordial del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con sus proyectos federales. No podemos negar que hemos sido beneficiados toda la península de Yucatán, Quintana Roo, y sobre todo Carrillo Puerto, con el aeropuerto internacional de Tulum, el... Ya no es de Tulum, ya es de Felipe Carrillo Puerto. No, era de Tulum. Era de Tulum. Aeropuerto internacional de Felipe Carrillo Puerto. Está en tierra, en municipio de Felipe Carrillo Puerto, las estaciones, dos estaciones, una en el aeropuerto precisamente y otra en Carrillo Puerto. Bueno, todo esto pues lleva a diferentes acciones en el sentido que, pues afortunadamente yo estoy en la Comisión de Desarrollo Urbano y pues el gobierno federal, producto de estas acciones que hace y estos proyectos, pues necesita también tener que nuestro municipio contenga un marco jurídico, legal, como son el programa de desarrollo urbano, también el programa de ecológico, de ordenamiento ecológico y todo eso pues es trabajar con la sociedad. En ese sentido estamos haciendo el contacto con los principales actores de este municipio, que son los expresidentes, para que ellos puedan también abonar, opinar y también participar en todos estos proyectos que conlleva todas estas grandes inversiones que hace el gobierno federal. Entonces en ese sentido, pues Hugo Flores y su comisión pues estarán recabando mediante la Comisión de Desarrollo. Supongo que políticamente aprovechaste también la coyuntura, ¿no? Sí, claro. Obviamente. Pero es que hay una situación. Es bueno aprender de todos ellos y definitivamente aprender de la experiencia de todos ellos y poder aprender también de política con ellos, pues es un privilegio que tengo aprovechando mi comisión, ¿no? Y agradezco que puedan aceptarme dentro de ese grupo de buenos presidentes y pues seguir trabajando. Bueno, pero hay que reconocer, ¿no? Muy aparte de la decisión de la presidenta municipal, yo creo que el que Hugo Flores se miscuya en esta situación y vaya y hable personalmente con cada uno de los expresidentes, yo creo que eso también conlleva a que la reunión de hoy haya sido de mucho éxito. Yo lo percibo de esa manera, ¿no? Yo agradezco las porras que me echa Eliseo, la verdad es que nos conocemos. Está siendo honesto, más que... Sí, es un buen amigo y agradezco las porras que me echan, ¿no? Pero sí, pues tratamos de mezclar lo que debemos estar realizando como regidores, como presidentes de nuestras comisiones, como lo que fuimos electos, ¿no? Para que hagamos nuestro trabajo como regidores y también nos mezclarlo políticamente también. Yo creo que desde una perspectiva, y creo que lo comentaba hace rato con una entrevista que le hice a la expresidenta municipal Paola Imperera. Felipe Carrillo Puerto es el segundo municipio que se crea, se funda en Quintana Roo. Es donde se gesta la guerra de castas y donde a Felipe Carrillo Puerto se le debe la creación de Quintana Roo como Estado. Ya debería de haber un gobernante, o sea, es decir, ya debería haber un gobernador extraído de la zona maya, de Felipe Carrillo Puerto. ¿Creen que este trabajo que se está haciendo pueda dar pie a que se deslumbre esto muy pronto? Bueno, tú estuviste, Hugo, y precisamente en la participación que hace mi compañera expresidenta Paoli pone de manifiesto precisamente esa discordancia que a veces existe entre los diferentes actores políticos de un municipio, y que era necesario, que era menester precisamente de conjuntar ideas, de conjuntar esfuerzos para que Felipe Carrillo Puerto tuviera el lugar que merece dentro del Estado de Quintana Roo, ¿no? Y hablando específicamente a lo que te refieres, ¿no, Hugo? Coincido claramente con Eliseo. Yo lo he mencionado en algunas otras mesas de trabajo, en el sentido de que nuestro Estado debe estar equilibrado, generalmente todo es el norte, el sur, Cacu, Chetumán, y pues Camino Puerto es el lugar de paso, ¿no? Es donde van a pasar, si no por tierra, por aire, a los gobernadores. Es donde debemos pasar a los gobernadores, a las diputaciones federales, a las senadorías, y creo que tampoco es una cuestión de justicia, ¿no? Creo que hay mucha gente preparada, hay mucha gente que entiende la política de nuestro Estado, las necesidades de nuestra gente, y el poder equilibrar políticamente y económicamente también todo nuestro Estado, pues sería un gran logro de ahora nuestra gobernadora, Mara Lezama, y pues, respondiendo a tu pregunta, ese equilibrio podría también sufrir, pues, no solo gobernadores, diputaciones federales, senadorías, este, políticamente hablado. Y un gobernante, un gobernador de la Sudamaya, creo que ya es tiempo que le toque a Quintana Roo. Sí, esa es mi opinión, mi percepción, y creo que sí se puede, siempre y cuando logren hacer este tipo de acciones de trabajo en un conjunto, ¿no? No podemos de ninguna manera soslayar el interés económico tan fuerte que existe en el Estado, y que a veces ese interés se va mucho más allá de nuestras fronteras como Estado, válgase la expresión, pero tienes mucha razón, ¿no? Yo creo que hay juventud impetuosa, aquí hay juventud muy dinámica, muy inteligente, que está empujando día con día para obtener esos espacios y también hacer lo que le corresponde por su municipio y por su Estado. Yo quiero pedirle a Hugo, ya que él fue, digamos que el testigo fiel de esta reunión. Privilegiado, ¿eh? Y además privilegiado, que hagas un breve, así no breve síntesis de qué dijo cada expresidente municipal, y finalmente en qué se comprometió la presidenta municipal con cada uno de ellos. Fueron siete expresidentes municipales. Sí. Es, empezando por la damas, Paola y Perea, y empezando desde adelante para atrás. Sebastián Canul. Ya fue primero, ¿no? Sebastián Canul. No, Canul fue primero, en el 78, sí. Sebastián Canul. El Alucan. El Alucan. Ahora sí Sebastián. Fernando Serrano. Fernando Serrano. Después. Le sigue Javier. Javier Novel Ordóñez. Ah, sí, es que Sebastián fue, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Javier Novel Ordóñez, Sebastián Ullam. Eh, Javier Novel Ordóñez, un servidor, después Sebastián Ullam. Y, y este... Los demás que, que Pablo le pudieron venir. Que no vinieron, bueno, los que vinieron es por tanto, ¿no? Bueno, este, también debo decir a tu auditorio que invitamos a la mayoría, y este, algunos por cuestiones personales no pudieron asistir. Ya nos dijo, este, la presidenta María Hernández que, que no invitaron a la manzana de la discórdia. A Chacmes. Pero era, era por sanidad. El problema de ser regidor es que los van a, los van a checar. Pero bueno, haznos el resumen, en tu, en tu entender, ¿qué fue lo que manifestaron cada uno de los expresidentes, y cuál fue el compromiso que hizo con ellos la presidenta de la República? Bueno, creo que podemos decir que hubo un común denominador, ¿no? En ese sentido de poder trabajar indistintamente de los partidos políticos de quienes son, originarios, pero el hecho de trabajar y darle continuidad, que fue eso lo que mencionó en este caso la expresidenta Paola y darle continuidad a los trabajos gubernamentales para no llegar con fin de una administración y empezar de cero, ¿no? Es algo que nos perjudica como sociedad, como gobernantes, y al final el único que pierde, pues es el pueblo y el municipio de Carreo Puerto, ¿no? Pues sí hubo ese, ese común denominador con todos los expresidentes de poder trabajar. ¿Hubo reclamos? Yo creo que hubo expresiones de sentimientos más con nuestros presidentes que de la vieja guardia. De la vieja guardia, donde de alguna manera se acostumbraba, yo creo que involucrar más a toda esa clase política que le llaman, ¿no? Pero pues en el entendido de que existen cambios generacionales, ¿no? Sí, yo creo que añoran, lo que añoran muchísimo es la vieja escuela política. Claro. Lo que van a añorar algunos el día de mañana. Sí, también, claro. Todos los gobiernos tienen fecha de calucidad, ¿no? Y yo lo he dicho, lo dije también, a veces nuestra juventud o ese cambio generacional, pues marca una distancia con ellos, sin embargo creo que, también lo he dicho, no estamos, nunca es tarde para poder corregir esas situaciones y creo que esta reunión fue parte de eso, ¿no? De poder involucrar a todos esta, toda esta experiencia, ya sea con aciertos o desaciertos, pero al final abonaron al crecimiento de nuestro municipio, ¿no? Y en ese sentido, debo de aplaudirlo porque estuvieron en la misma sintonía y creo que de aquí para adelante no se podrán conseguir. Y se imagina que se logró la apertura, ¿verdad? Sí, sí, porque previamente ya habíamos platicado esas preocupaciones, esos reclamos, ese interés de poder participar, ese interés de poder abonar y en ese sentido, pues, la reunión, pues, nos sirvió para concretar, ¿no? Entonces, creo que ya se había precavidiado y al final llegamos a ese acuerdo de poder hacer equipo para trabajar, ¿no? Entonces, yo estoy muy contento y sobre todo de ser aceptado con estos personajes que han tenido la experiencia de gobernar Carrillo Puerto, ¿no? Y mucho he aprendido con ellos y la intención es de poder involucrarlos en las siguientes mesas de trabajo para los proyectos que vengan. Y yo creo que esa situación de ser tomados en cuenta, de hacer sentir útil al compañero que ha estado en la administración, yo creo que es grato, sinceramente, ¿no? Te da un aliciente para seguir trabajando todavía por Carrillo Puerto, ¿no? Algunos lo hacemos desde diversas trincheras en lo que se puede, ¿no? Pero el hecho de que la autoridad en turno te llame, te invite a participar activamente, yo creo que eso es gratificante para uno, sinceramente. Y estuvo diverso los temas, porque en este caso puedo mencionar al expresidente Daniel Trump, él estaba más enfocado en las cuestiones culturales, ¿no? Sí, entonces se marcó su gobierno. Claro, y son diferentes preocupaciones de los expresidentes, ¿no? En el caso de la Yucin Tuchán, en la cuestión cultural, en la promoción de nuestra cultura, en la atención a los pueblos. La participación de los jóvenes. La participación de los jóvenes. Él comentaba que fue el primer presidente que incluyó en diferentes direcciones a jóvenes menores de 25 años, ¿no? Y eso, pues, en su tiempo no era como que bien visto, ¿no? Y así, en diferentes situaciones, muchos en el sentido político, muchos en el sentido de trabajo, muchos en el sentido de que es lo que viene, ¿sí? También les preocupaba la cuestión de seguridad, de todo esto que, pues, lleva al desarrollo, pues, también conlleva violencia, ¿no? No solamente vamos a tener trabajadores que vengan a ganarse la vida, sino que también, pues, va bien con ello, pues, delincuencia, ¿sí? Todos nos vienen a delinquir. Claro, y parece que hay que estar preparado, ¿no? Sí, entonces, todas esas preocupaciones al final se puso sobre la mesa. Bueno, la presidenta municipal tendrá su tarea de poder abordar esos temas y yo, como regidor, dentro de la comisión que me corresponde, pues, estaré abordando los temas que me conllevan, ¿no? Y, pues, estaré la tarea. Eso es algo que le iba a comentar a Hugo, precisamente, porque se ponen sobre la mesa temas como la imagen urbana, por ejemplo, y eso es algo que le corresponde a él. Sí, claro, le corresponde a él con la comisión. ¿Qué va a pasar el liceo si no se cumplen los acuerdos? Bueno, yo creo que va a haber un desaguisado, seguramente, pero nosotros estamos muy confiados, sinceramente, en la palabra que hoy se comprometió, en la palabra que hoy se empeñó, en que, bueno, dijera un amigo mío, tuyo, y de mucha gente, de aquí para atrás no vale. Claro. El ingeniero Mario decía eso. Yo creo, regidor Hugo, que uno de los talones de aquí desde la presidenta ha sido su gabinete. Por lo menos, es lo que yo he sondeado en el municipio y me han dicho varias personas que su gabinete no responde a los compromisos de la presidenta. ¿Tú crees que debe renovar su gabinete a estas alturas y que quizás gente como tú, que estuvo en esta reunión, le dé seguimiento a los compromisos? Aunque, porque tú no eres su empleado, finalmente, tú eres parte del cabildo, pero también puedes tener la autoridad, si ella te la confiere, de dar seguimiento a acuerdos que se hicieron en la reunión, en la que yo incluso hice un negocio como cargo. Bueno, nosotros como cabiendo, hemos hecho las observaciones pertinentes. Ella, como la primera responsable, ahora sí, de designar y de presentar la confianza con sus funcionarios, también deberá tener el don de la autocrítica, ¿no? Poder evaluarse y evaluar, y en ese sentido poder hacer los cambios. Nosotros es que la podemos apoyar en poderla reforzar en ese sentido y aportar para que exista un mejoramiento. Sí, pero no me respondí. ¿Debería de cambiar a algunos miembros, a algunos de su gabinete, para que pueda ella responder a, no solo a las demandas de los expresidentes, sino de la ciudadanía en general? Yo creo que hasta ahorita hemos tenido un trabajo aceptable, ¿no? ¿Podemos mejorar? Claro que podemos mejorar. ¿Podemos? Yo no soy de la idea de poder cambiar, ¿no? Al contrario, habría que reforzar, habría que darle seguimiento, habría que designar precisamente a los elegidores que queremos ayudarle, de poder trabajar en el grupo, en el sentido de... O apretarle la fuerza a algunos funcionarios, ¿no? Para poder mejorar esta situación, ¿no? Ya, si existiera cosas graves en ese sentido, pues hacer el cambio, ¿no? Pero creo que todos tenemos la capacidad de poder trabajar, ¿sí? Algunos con mayores resultados, algunos con menores, pero creo que debería haber... O sea, que tú lo quieras, que no hay que cambiar a los ganar. Hasta ahorita creo que no, creo que no. Pero, este, pues, si ella no cree, pues adelante, ¿no? No, no, claro, eso sí es lógico, ¿no? Yo hablaba de tu opinión. Sí, claro. Porque finalmente tú como concejal tienes una visión, o debes tener una visión muy amplia de cómo está trabajando la administración, no necesariamente solo de tu comisión, no sé si es no solamente del director de Desarrollo Urbano, sino de todo el gabinete en general. Y para mí, y creo que para el auditorio es muy importante saber cuál es tu visión. Sí, creo que... Y precisamente por lo que dije en un inicio, muchas cosas que le achacan a ella tienen que ver con la irresponsabilidad, con la falta de caja en el gabinete, y no es de ella. Pero a ella le toca, pues, llevarse todo. Sí, definitivamente en un municipio donde carecemos de muchas situaciones, ¿no? A lo mejor pudiera caer el docente, pero creo que en un municipio como Carrió Puerto el problema no es laboral o administrativo. Más bien, son de los recursos, de los pocos recursos que podemos captar, aplicarlos debidamente, ¿no? Creo que lo que debemos hacer es una planeación objetiva para aplicar en los puntos donde estamos siendo débiles, ¿no? Y precisamente ese es el objetivo de esta reunión, ¿no? Porque quienes tuvieron la responsabilidad de dirigir este municipio tienen, yo creo que, la radiografía de muchas cosas que hemos arrastrado y que siguen permeando en ese sentido y que la opinión de ellos, pues, podemos mejorar. Yo creo que aquí hay que cambiar, creo que un poco el sentido de que, de acuerdo a la plática que tengamos o a la crítica que exista, podamos corregir esos problemas, ¿no? Claro. Y la única manera de corregir es, pues, irnos a la parte histórica de qué es lo que no hemos podido combatir y en ese sentido hacer los cambios que tú mencionas, ¿no? Por ejemplo, si venimos dos, tres administraciones arrastrando un problema de... De seguridad de propiedad. De seguridad de propiedad. De la tierra. Bueno, entonces, ¿hay que hacer los cambios pertinentes en catástrofe? No, yo, uno de las cosas que yo le comenté incluso en la entrevista anterior a la presidenta municipal, en una entrevista que le hice, que la comunicación social es fundamental para que la gente sepa lo que ella está gestionando, lo que ella está trabajando, lo que ella está invirtiendo en su administración, vaya, y que es un talón de actividades que tiene no solamente María Hernández y Felipe Carrillo Puerto, sino creo que todos los gobiernos o casi todos los gobiernos municipales en Quintana Roo, la comunicación social. O sea, la gente no se entera de que de pronto de 250 millones que iban a invertirle al hospital o 300, subió a 600, de que hay un centro de atención del bienestar animal y que ese centro de atención del bienestar animal era una cárcel que habilitó el ayuntamiento para hacer un resguardo y que atienden y vacunan y operan a animales. O sea, es decir... Tiene que influir más la información. Tiene que influir efectivamente la información, no solo en Cariopuerto, sino en todo el estado. Y ahí ese talón de Aquiles creo que es una de las cosas que tiene que reforzar cualquier administración, ¿no? Tomando en consideración lo que dice Jonathan, ¿tú consideras necesaria o necesaria un análisis del trabajo que está realizando cada uno de los que integran el organigrama del ayuntamiento? Bueno, creo que el análisis lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Desde tener la iniciativa de poder reunirnos y tener las diferentes opiniones del presidente como ustedes, termina con un resultado objetivo y de análisis, ¿no? En donde, bueno, tú comentabas la cuestión de las calles, de los baches, de la limpieza de los caminos hacia los pueblos, donde anteriormente era responsabilidad de la SCT y ahora tiene que ser responsabilidad de este municipio. Entonces, esa precisamente es una radiografía de nuestro municipio, ¿no? Y ahora la tarea es atenderla. Ya la mencionaron, ya la juntamos y ahora es una manera de poder atender ese tema, ¿no? Entonces, desde el momento que tengamos esa inclusión o esa participación de los diferentes sectores y ciudadanía, pues estamos haciendo un análisis correcto, ¿no? Se pueden hacer evaluaciones más a profundidad, ¿no? Pero pues ahora puedo decir que desde mi regiduría, pues estaremos haciendo los propios, los temas, pues nunca acaban, pues trataremos de ver lo que corresponde a desarrollo urbano y también apoyar a quienes... No, pero es parte de... Insisto, tu responsabilidad como regidor, como concejal, no está basada únicamente en tus comisiones. Es total y absoluta en toda la administración municipal. O sea, que tú puedas enfocarte en tu comisión para algunos aspectos que tienen que ver con normatividad, estoy de acuerdo, pero en lo general, un regidor tiene la absoluta amplitud de evaluar cualquier área de... Sí, el trabajo de campo también lo estamos realizando, ¿no? Bueno, comentábamos que en este momento ya se concluye el PDU, que llevábamos mucho tiempo sin un plan de desarrollo urbano y no porque las decisiones pasadas no lo habían atendido. No se te prenda de esto. Sí, 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 ya. Simplemente porque no teníamos el presupuesto de poderlo publicar, ¿no? Entonces, ahora que llegue a otra etapa, vuelvo a repetir a consecuencia de esos proyectos que vienen y es donde debemos de atenderlo, ¿no? Vamos a tomar una cervecita para celebrar... Yo considero que habría que tomar tuercas en algunos lugares, ¿no? Sí, claro. Pero creo que hoy también vamos de gana y vamos, digo, porque pues yo soy un ciudadano carreportense a final de cuentas, ¿sí? Y creo que esta acción de escuchar, ¿sí? De tomar en consideración la opinión de la experiencia, yo creo que... Mira, yo catalogo masoquismo político que un gobernante de cualquier nivel se atañe o se atañe todos los conflictos derivados de sus subordinados o de sus colaboradores. O sea, es un masoquismo político. Lo hace el presidente de la República, lo está haciendo la gobernadora de Quintana Roo y lo hacen los alcaldes también. Y no entiendo por qué, porque así no vas a soslayar, ni vas a salvaguardar a tu partido político que te proyectó. Ese es el punto al que voy, ¿no? Si algo está mal, hay que cambiarlo. Eso de que es una señal de debilidad es una mentira. Al contrario, es una señal de fortaleza y de autoridad. Y de querer componer las cosas. Claro. No te de miedo señalando. No, creo que también es válido el poder hacer equipo, no solamente con la participación de la gente, sino que también con el equipo que en algún momento confiende y confiere. Si habláramos de 100 días, ok, en el tiempo, vamos a ver un poquito más, ¿no? Pero ya estamos a un año y medio, ¿no? Sí, estamos a la mitad del gobierno. Ya vimos de qué manera se conduce uno u otro, de cuáles son los resultados que era uno u otro. Entonces yo considero, salvo mejor opinión, que debe haber un poquito de presión en las cosas. Bueno, efectivamente, siempre hay cosas que corregir. Puedo decir que esa administración se enfocó también en la cuestión de la recaudación y no en el sentido de cobrar más impuestos, sino que en el sentido de que no timbraba la caja. Y también muchos temas que son de preocupación de la seguridad, vuelvo a repetir, hemos tenido cuestiones de seguridad a consecuencia, también puede ser errores de responsabilización, pero también a consecuencia de la modernidad que nos está llegando, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que trabajar. Bueno, esto es Mesa Política Centro Maya, Quintana Roo, desde Felipe Carrillo Puerto, con mi hermano Eliseo Baena Dama, en ausencia de Ponciano Martínez Quibet. Y hoy tuvimos al regidor Hugo Flores Vega, quien pues va a dar su tarma, ¿no? Tiene que dar. Tienes que dar su tarma. Muchas gracias Hugo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.